Hola hola mis amores como están el día de hoy espero que se encuentren súper bien para los que no me conocen me presento mucho gusto mi nombre es Mari y te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho en el botoncito rojo que está por ahí abajito bueno mis amores como se pudieron dar cuenta por el título del video el día de hoy voy a estarles mostrando a ustedes unas compritas acumuladas y muchos regalitos que me han llegado en estos últimos meses y los he ido como guardando todos para hacerlos en un video solamente y bueno este vídeo no es con ningún fin de presumir absolutamente nada solamente quiero mostrarles a ustedes las cositas que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo y ustedes saben que me encanta mostrarles cositas económicas y que sean asequibles a ustedes por otro lado me siento súper súper feliz súper bendecida porque este mes y bueno el mes pasado y el anterior y este mes he recibido muchos regalitos y me siento súper contenta y agradecida con Dios entonces sin tanta chachara y sin tanto bla bla vamos a empezar bueno mis amores lo primero que les voy a enseñar es los regalitos que me envió Pogue en los dos últimos meses y no les voy a mostrar las cajitas porque la verdad es que están yo cuando me llegan los paquetes la desarmo y la guardo y la última me llegó un poquito dañadita entonces no se la voy a mostrar pero en el paquete del mes de abril si en el paquete del mes de abril nos llegó esta pestañina que es la duo fiber que de un ladito tiene el paso número uno que es la máscara y viene así con su cepillito y el paso número dos son las fibras que parecen como pelucitas y luego de eso nuevamente se aplica la máscara como paso tres es la que tengo aplicada el día de hoy no sé qué opinan ustedes díganmelo allá abajito en los comentarios lo siguiente que venía en la cajita era este labial de Jolie de Bob que es el Forever Long Lasting Lipstick y este es en el tono Hawaiian Red es un rojo muy bonito que tiene unos destellitos no sé si de cuánto ahí se pueda ver pero la verdad es que está hermosísimo y dura bastante en los labios por otro lado también me llegó este delineador punta plumón de colorísimo que dice ser de larga duración y resistente al agua lo he utilizado unas dos o tres veces y me ha gustado demasiado si quieren más información de este producto me pueden decir allá abajito en los comentarios que yo encantada les hago un video solamente hablando de cualquier producto que ustedes vean durante este video lo otro que me llegó que me pareció súper divino son estos esmaltes de la línea Fantastic y son como la nueva línea de colores intensos este en el tono Millennium no sé si lo pueden ver este otro en el tono Vibra este otro en el tono Hipnótico y por último este otro que es Mojito es que son colores lindos y ustedes dirán bueno y ella porque no tiene las uñas pintadas la verdad es que no las tengo pintadas porque ya se los he dicho varias veces yo trabajo en un servicio de alimentación y no está permitido tener las uñas pintadas y entre otras cosas las tenía súper cortas y feitas entonces no me gusta como aplicarme pintado cuando las tengo tan cortas porque siento que se me ven las manos horribles pero ya me están creciendo y ya salí de vacaciones así que pronto voy a estar haciendo algunas cosillas con esos pintadoñas lo siguiente que les voy a mostrar es la caja de boge del mes de mayo y esta cajita está súper interesante lo primero que les voy a enseñar son tres esmaltes de la línea Unicornio que también son de Fantastic y son estos tres son divinos, hermosos, tienen unos destellos increíbles y yo los tengo en los tonos Sirena, Centello y Arcoiris son divinos por otro lado en esa misma cajita me llegó esta sombrita Perlas de Oro que por cierto me llegó rotita pero yo la pude reparar que gracias a Dios y les voy a enseñar un swatch de esta sombra porque yo quiero que ustedes se fueran ahí conmigo vean es supremamente linda y déjenme decirles que como iluminador es perfecta o sea ustedes con esta sombra pueden hacer una cantidad de cosas y el otro tono que me llegó es este que es en el tono Alicia y hace swatch de esta manera perdónenme esos swatches un poco disparateados son hermosas y también son de la línea Unicornio creo que son cuatro o cinco, no estoy segura cuántas son pero estas son las que me llegaron a mí también me llegaron estos dos brillitos o lipgloses de también la línea Unicornio y me llegó este en el tono menta que tiene unos destellitos verdes que no sé si la cámara va a alcanzar a captar lo voy a poner por aquí espero que allí se vea un poquito y este otro en el tono violeta que como su nombre lo indica tiene destellitos color violeta la verdad es que huelen delicioso y me gustan muchísimo porque no son para nada, para nada pegajosos y se sienten pesados en los labios y por último en esa cajita nos llegó algo súper mega espectacular que es la nueva línea de cejas de Bogue que incluye un betún para cejas y tengo las cejas realizadas por cierto con este betún este es en el tono camel y ellos pronto van a lanzar el otro tono caoba sin esternal este es el más claro y me gusta porque me deja las cejas bastante naturales para el día a día está súper genial por otro lado está este lápiz que como ustedes ven aquí de este lado trae el producto para pintar la ceja y de este lado trae el producto para iluminar la ceja y darle definición por fuera y también trae este cepillito en la tapita que me parece súper útil la verdad es que este no lo he probado todavía porque yo soy no soy como que muy amante de los lápices realmente nunca me he hecho las cejas con lápices entonces esto me intimida un poquito pero lo voy a probar y les cuento y por otro lado está la máscara para cejas en el tono camel y también está en el tono caoba por aquí les voy a mostrar más o menos cómo se ve el asunto y ahí está esto sirve para fijar las cejas y también para rellenar y definirlas si somos de cejas pobladas esto es súper útil cuando no tenemos mucho tiempo digamos de maquillarnos la ceja y bueno mis amores eso es todo por la última cajita de bogue entonces ahora voy a pasar a otros regalitos que he recibido y voy a empezar con esta paleta que ustedes ya la vieron en el video en unos videos atrás y fue un regalo de mi hermana por el día de las madres ustedes saben que esta paleta es súper versátil es divina y de hecho el día de hoy tengo mi maquillaje realizado con solo esta paleta y utilicé tres sombras cuatro sombras con la de lágrima o sea súper versátil me encanta, la amo, la apuro y estoy muy agradecida con ella porque ella sabe que yo añoraba esta paleta con todo mi corazón bueno para continuar con los regalos de Indienas Madres tengo esta crema y este splash que como ustedes ven son del mismo color porque son del mismo aroma y la verdad es que yo no soy mucho de cremas porque no me gusta la sensación grasosa en la piel pero esta crema se absorbe así súper rápido esto me lo regaló mi esposo y este también bueno en realidad él me dio el dinero y yo lo compré y la verdad es que esto es súper económico y esto también es súper económico me encanta, huele deliciosísimo es que ojalá ustedes pudieran oler esta delicia y esta cremita cuando uno se la echa parece agüita literal ojalá no se siente para nada pesada la arte lo siguiente que les voy a mostrar es esta cosita divina esperen un segundo esta cosita divina déjame si no está hermosa este bolsito resulta que en mi Instagram y en Facebook GOMIS realizó como una actividad tipo concurso que había que subir una foto realizando alguna mueca lo que sea y etiquetarlos a ellos para ganarse un producto entonces yo me di cuenta y lo que hice fue participar y ellos me contactaron y muy amablemente me enviaron el producto este es un producto nuevo de ellos que es un gel y en este digamos folleto está explicado todo, 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 todo y como pueden ver tiene un gel para piel seca y un gel para piel mixta a grasa a mí me enviaron afortunadamente el de piel grasa y este dice que con extracto de algas farinas y vitamina E huele súper rico ya yo lo he utilizado unas tres veces y la verdad me encanta siento que limpia súper bien la piel y además como es para piel grasa al principio sí cuando uno se lo retira se siente como la piel un poquito icotirante pero a los poquitos minutos se quita y se le siente a uno la piel súper fresquita me encanta la verdad bueno con que seguimos el día de hoy yo no me esperaba en absoluto este detalle que me llevó de parte de Lip Clean no sé si ahí ustedes pueden observar yo estaba normal aquí en mi casita y me llevó esto por haberme registrado en su página es como una muestra de una espuma limpiadora para pestañas y ojos la verdad es que está súper chévere y así es como se ve en el empaque dice que que contiene aceite de árbol de té australiano y así es como se ve yo lo voy a estar probando y les voy a estar contando porque la verdad es que me tiene súper intrigada este producto y este es del laboratorio Poe la verdad, la verdad no me lo esperaba y fui súper contenta y bueno mis amores no sé si ustedes saben pero Gloria del canal Burgundy Shot hizo un concurso por sus 2.000 suscriptores por cierto muchísimas felicidades a ella estoy muy feliz por todo lo que ha logrado porque me encanta su contenido porque es una súper excelente persona porque siento que conecta muy bien con su audiencia y pues ella hizo un sorteo para celebrar sus 2.000 suscriptores y este pechito se lo ganó y el día de hoy me llegó la cajita la Burgundy Box y primero quiero que vean esta notita tan bella que Gloria se tomó el tiempo de escribir y les voy a leer dice Hi felicidades por ganar la Burgundy Box llené esta cajita con todo el amor del mundo Gloria yo sé yo sé que fue con todo el amor del mundo y esfuerzo para agradecer por tanto apoyo y por ser fiel seguidora de mi contenido espero disfrutes todo te mando un abrazo atentamente Gloria Gloria un abrazo enorme, gigantesco para ti estoy súper 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 contenta no te alcanzas a imaginar no se alcanzan a imaginar de haberme ganado esto bueno mis amores lo primero que debo decirles es que esta cajita y esta cajita vinieron en otra caja más grande pero mi hijo me la robó esta cajita y esta cajita fueron las que llegaron en el paquete que me envió Gloria muy amablemente por haberme ganado su sorteo y vamos a descubrir juntas qué es lo que hay dentro primero voy a abrir esto que es como el organizador aquí tiene el lojito de mi H Cosmetics aquí está un brush holder marmoleado un marble voy a sacarle esta cajita para que no tenga mal olor y esto se ve así de hermoso lindo, espectacular o sea es que yo no sé no sé qué de toda la caja no sé qué es lo que más me gustó la verdad es que yo la chismosí pero no la abrí totalmente o sea completamente todas las cosas porque quería emocionarme también con ustedes y por aquí está la cajita y se ve de esta manera lo primero que se ve son estas brochas tan espectaculares de BH Cosmetics y vamos a abrirlas para ver qué tal miren que ni siquiera las he sacado de su empaque miren que cosa tan espectacular aquí con ustedes lo voy a abrir que por cierto las debo lavar con la puerta con la pizza y este asunto se ve así me gusta mucho que cada brochita tiene un numerito este por ejemplo está número 1 este está número 9 y no sé si van a alcanzar a notar pero en la parte de atrás de la caja dice como para qué sirve cada brochita hay brocha para el polvo para el contorno para las sombras etcétera etcétera y la verdad es que vean esa cosa tan espectacular me muero me muero por aquí en la caja está este iluminador cremoso de City Color que la verdad es que me viene súper intrigada miren que ni siquiera lo he abierto vamos a buscarle como donde se arranca el sellito y este asunto se ve así ya les muestro uuuh está bello vean no sé si de pronto alcancen a anotar el color pero está hermoso thank you thank you glory bueno siguiendo con las cosillas de la cajita está por aquí un lip balm de NYX este es mi primer producto de NYX y también mi primer producto de City Color y también mi primer producto de BH está divino miren ese color tan espectacular y huele delicioso a ver el color ah que hermoso no sé si ahí lo puedan ver pero es como hagan de cuenta un chapstick con color está espectacular gracias bueno lo siguiente que les voy a mostrar es este pigmento que viene también aquí que es de Sammy y es en el tono número 6 rosado se ve de esta manera y la verdad es que este si no me pude resistir y yo lo swatché quiero que vean esa belleza miren que divino ese pigmento ya estoy pensando que looks voy a realizar con este pigmento y con todo lo que que Lori me mandó por otro lado en la caja esta esta mascarilla de velo que es de colágeno y Lori en su video de presentación digamos del sorteo dijo que ya ya había probado esta mascarilla y que era super excelente así que estoy muy intrigada por probarla y contarle a ustedes que tal me fui con ella y por último pero no menos importante en esta caja está una cosa que me tiene super feliz también y es esta paleta de beauty creations vean que cosa tan hermosa esta es la sweetest palette y se ve así ajá así se ve vean que hermosura mis amores no puedo con tanta belleza la verdad es que no la he tocado todavía voy a hacerle un swatch miren este color y huele y que les digo este se llama jelly ranchers y aquí le voy a hacer el swatch wow se desliza como mantequilla esta que está por acá se llama esta don't drop y se ve así wow sweetie se ve así que divina de verdad que divina glorí de verdad muchísimas gracias por pensar en tu en tu audiencia en tus seguidores en tus suscriptores estoy muy feliz de haberme ganado este sorteo y te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo de hacerlo y deseo muchísimos éxitos para ti sabes que deseo mil millones de suscriptores bueno ya me gusta sentimiento pero sabes que te quiero y bueno creo que allí se termina los regalitos y ahora les voy a mostrar como las poquitas cosas que he comprado la verdad no han sido muchas porque ustedes saben no se puede malgastar el dinero bueno lo primero que les voy a mostrar es como lo más viejito que tengo haber comprado y es este primer que ya ustedes lo han visto también en un video es un gel retexturizante efecto de rostro perfecto es de level y la verdad es que lo he utilizado como una dos o tres veces entonces no sabría decirles aún si me gusta o no porque lo he utilizado con diferentes bases y no me ha terminado de convencer entonces yo diría que todavía no me atrevo a darles una opinión lo otro que compré es este ah bueno y este me costó como treinta y algo no me acuerdo la verdad no me acuerdo como treinta mil y es lo siguiente que compré es este contorno de ojos también de level y este si me costó como doce mil trece mil la verdad no sé viene aquí así como angular y con unos huequitos aquí que permite masajear porque esto es siliconado miren se puede ver y este si me gusta y como les dije es económico otra cosa que compré hace también mucho fue este labial de Maybelline en el tono Blackest Berry y este lo compré en una promoción que hubo en el éxito y me gustó como ocho mil pesos pero quiero que vean esto es divino hermoso yo lo amo aunque aquí en la barra se ve como más oscuro de lo que realmente es él es así bueno otra cosa que compré esto si fue hace poco es mi polvo favorito del mundo mundial que es el boge mate natural en el tono arena porque ya el anterior está muriendo y por cierto no sé ni dónde lo eché aquí está vean ya murió entonces aquí está su reemplazo y ese me costó como cinco mil seiscientos algo así y mis amores lo siguiente que me compré fue esta concealer and contour palette de sammy en el tono en el tono medium dark y la verdad es que ya les hice el video de esto así que esperenlo pronto en el canal esta me costó como diez mil algo así no nueve mil está entre nueve mil y doce mil o sea que de ahí no pasa si le cobran más no están en la pantalla no me entiendo eso depende de la distribuidora donde lo consiga y por último algo que tenía muchas ganas de probar hace mucho tiempo es el agua micelar de bogey que ya me hacía falta una porque yo antes usaba la de sammy y se me acabó entonces me estaba desmaquillando con mis jabones y esas cosas y compré esta y la verdad es que la estoy amando primero y principal porque no huele a nada es espectacular y creo que cumple con lo que promete remueve el maquillaje elimina impurezas limpia y suave a la piel hidrata sin sensación grasosa no deja ningún muscularse de ardor no contiene alcohol está espectacular y bueno mis amores eso ha sido todo por el video del día de hoy espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo recuerden que esto no es para nada para presumir solo para mostrarles las cositas nuevas que tengo y no olvides suscribirte si eres nuevo por acá darle like al video si te ha gustado y compartirlo con personas que creas que les pueda gustar sin nada más que agregar nos vemos en el siguiente video bye